¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo Y hoy va a ser un reto de... Porteros contra jugadores, ¿no? Sí, estáis perdidos Estamos perdidos, ay, ay, ay Vamos a darle a los porteros bien Exacto, ¿en qué va a consistir el reto, Juanjo? Pues bueno, va a ser, primero vamos a empezar con... Tirar faltas al borde del área ¿Cuántas por equipo? Pues mira, tres yo y tres tú Y los porteros pues tres y tres Y luego vamos a los penaltis Exacto Que va a ser igual, tres Tres penaltis y luego nos tendremos que cambiar Los porteros se pondrán como jugadores Y nosotros nos tocaba ponernos los guantes Y ponernos en la portería Pero antes de eso, quiero likes ¿Cuántos likes? ¿A quién se los pedimos? 70 ¿70 likes? 70 likes 70 likes, chicos Si este vídeo supera 70 likes Haremos un vídeo descalzos Porque como estamos en verano, ¿no? Sí Y con penitencia Y va a quemar, va a quemar mucho, ¿eh? Va a quemar mucho O sea, sí que 70 me parece mucho Pero para lo que va a ser el vídeo Va a merecer la pena Así que bueno chicos Allá vamos con el reto Bueno chicos Primero, el primero siempre soy yo Así Muy bien Me está calentando el portero este Que se cree que va a parar algo Y va a parar Dios, táxi Vamos a darle Ay que mierda Por favor Bueno, no está mal, ¿no? La verdad que no está mal Ya he callado la boca a Luis Y bueno Vamos a ver que hace mi compañero Bueno chicos Juanjo Solo he metido un gol De los tres tiros que ha tirado Ahora Voy a meter los tres Porque está guti Este no está nunca en nuestro canal Voy a meterle Y lo vais a ver Allá voy Dale la bienvenida Segundo tiro Este no fallo Este debe de... Bien Bien ¡Bien! 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 Y te test Y último tiro De las faltas ¿Quieres música, Juanjo? Eh, ponme música Ponme música Pa' ir a la cuadra Lo estoy viendo ¡Con batón! ¡Aaah! Solo hemos metido dos gols en los jugadores ¿Esto qué es? Ah, bueno Tengo que decir Que tengo la uña rota Chicos Tengo la uña rota Y no puedo jugar bien al fútbol Ahora Turno de los porteros en la portería No Turno de los jugadores en la portería Ya está el vestuario cambiado Vamos a ello Bueno, chicos Tengo tres tiros Si meto los tres goles Hemos ganado el primer reto Fácil Este se me ha ido, chicos Vamos a matar el reto Ya que no se puede ganarlo Esta la va a parar Confío en él Tres tiros Dos goles Y reto empatado Bueno, chicos Ya les hemos empatado Me quedan tres tiros A ver si podemos ganarlo Bueno, chavales Lo tengo Y lo vacila Y lo vacila Chicos Nos han humillado Nos han metido ¿Cuántos goles? Cinco goles Cinco goles Nosotros solo hemos metido dos Ya hemos ganado el reto Porque penaltis Puedo meter lo mismo O menos Vamos a meter Los seis penaltis Así que bueno, chicos Vamos a ello Si lo que hayan primero No lo pueden meter Pero pararlo no para Quiero 50 likes Para un vídeo Con huevos Si meto los tres penaltis Que tengo He ganado el reto Bueno, hemos ganado el reto Y... Santa María No lo vas a ganar ¿No? No, no, no Vamos a parar todos Vamos a meter el primero ¡Vamoo! 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 ¡Dáselo! 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 Y vamos a poner el penalti Para ponernos Con una ventaja de cuatro Ya, ¿no? ¡Oy! ¡Qué bicho! Un chavales Le he parado Bueno, ha fallado Si le he parado uno Ahí, bastante bien Le he parado Bueno, ha fallado Pero bueno Ha sido con los ojos Me toca a mí Confío en ti, Kevin Cb and s Bueno, chicos Ellos han metido Dos penaltis En total Tienen Acho Ocho Ocho goles Se han metido tres penaltis tiene total ocho goles ocho goles a dos así que bueno tenemos que marcar todos para empatar empatar yo lo veo yo lo veo imposible vamos empezamos bien bueno chicos vamos a por el segundo penalti y vamos a liar el larguero siempre se pone ahí en medio cuando estamos ahí reñida la cosa y bueno ya hemos perdido así que bueno chicos juanjo ha perdido las ganas porque es un paquete pero yo voy a meter mis tres penaltis la gana y el reto también ha perdido no 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 te voy a meter mis tres penaltis para quedar bien chicos dejad en los comentarios más retos de porteros contra jugadores para que no fallos chavales lo único que no sale el portero es que los tiran todos para el mismo lado y bueno como estáis viendo los tiro todos para el mismo like se los come así que el tercero para mí por favor pero hemos perdido el reto bueno chavales hasta aquí el reto de hoy al final al ganar a los porteros a los porteros este vídeo nunca se subirá al canal porque será borrado exacto si este vídeo llega a 50 likes y este vídeo automáticamente se borrará así que darle like para que se borra hay cinco humillaciones más contra porteros si da igual si no la verdad que no se ha fallado las faltas exacto yo me he comido las tres me ha tirado una cola zurda y me ha metido pero esto que ha sido yo es que las faltas me he confiado y me he metido el primero y digo va este se la meto todo pero bueno chicos esperemos que os haya gustado mucho este reto a a nosotros nos ha encantado verdad chicos así que bueno bueno nosotros hemos perdido hemos perdido así que no no vamos a la revancha que la revancha la revancha 50 likes el vídeo se borra y subimos una revancha chicos así que los que no estáis suscritos para el vídeo ya estáis suscritos verdad así que bueno seguimos si os ha gustado mucho este vídeo dale like suscribiros comentad y bueno que falta el sorteo de la camiseta chicos tenemos un sorteo que acaba el 31 de julio el 30 de julio no si hay que tener 31 31 de julio no está tan bonita mira tenemos un mío que espalda tiene por tener así que los chicos porque ha perdido el reto el portero no va incluido eso es la camiseta bueno chicos si quieres esta camiseta tenéis que cumplir los cuatro requisitos que están aquí abajo en el instagram aquí no lo hace aquí mira ahí está así que bueno chicos cumplió requisitos darle like suscribiros a todas esas mierdas y hasta la próxima bueno